SasaMasa.com Kalbim bomboş kaldıysan, acılar geçer kalan, aşka tövbe edemezsin. Kalbim bomboş kaldıysan, acılar geçer kalan, aşka tövbe edemezsin. Kalbim bomboş kaldıysan, Gizli Yolojio'yı ışxalatın, O Skullu'yı ışkı yataca. Kalbim bomboş kaldıysan, çıvbe edemezsin. Kalbim bomboş kaldıysan, çıvbe edemezsin. Kalbim bomboş kaldıysan, çıvbe edemezsin. Un земio queält ejemplo Lába Porque por tu amor estoy muriendo yo Un campeón Lába Porque por tu amor estoy muriendo yo No te sé que solo con mi corazón Me estás enloquecido con esta pasión Si es que me deseas de nadie y me doy Porque el amor es tu alma Porque mi amor es tu alma Pero sobre mi corazón No hay la cabeza que quizás Me he hecho duro para saber que una locura Buena reina violada No hay la cabeza que quizás Tan medio fuera Tan saco duro No me canso Tan saco duro Tan saco duro Tan saco duro Tan saco duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!